La cinta esa era de cábala, ¿no? No, no fue de cábala. Yo tuve tres semanas antes de venir, tuve una lesión en la rodilla. Fue un curandero, un masajito y eso, vení mañana. Tres días estuve lleno. Al cuarto día, jueves, me dicen, mañana andé a entrenar. ¿Entrenar? Me dicen, vos andé a entrenar y ya verás, te ponés la cintita esa y te vas a olvidar el problema. Y lo sé siempre. Hasta que dejé de jugar, lo sé siempre. Te lo guía. Che, Mario, si te operabas, vos no jugabas. Seguro que no llegabas. ¡Suscríbete!